Vieron que siempre dicen que hay emprendedores de negocios y emprendedores sociales como que son las dos categorías que bueno yo estoy tratando de transitar una tercera categoría que no existe o no sé si existe que se llama le puse el nombre emprendedor de las ideas que no sé muy bien qué es pero está bueno y con quienes ustedes saben lo que es TED solo para la mayoría no todos esencialmente lo que hacemos es infectar la mente de la gente con ideas lo que tratamos de hacer es sembrar temas de conversación y lo hacemos con eventos muy grandes como decía Ernie recién usando los medios masivos la radio la tele escribiendo dando cursos y lo que buscamos es tratar de entre todos hacer una sociedad un poquito mejor una de las hay dos cosas que todavía no entiendo muy bien uno es cómo es esto de infectar y cómo cambiar el mundo a través de las ideas y lo segundo es cómo se construye una organización en la cual somos todos voluntarios nadie de los que trabajan tx la plata cobra por hacerlo y somos 400 personas todos tienen otros trabajos obviamente pero hay 400 personas que durante todo el año le ponen el hombro y de hecho muchos de los que están acá colaboraron de distintas maneras desde no sé lineas que está ahí gracias por hacernos la remera alguna vez y muchos otros que nos dieron una mano realmente es un placer este camino no sé que estamos inventando pero está bueno gracias